En Davos decía el problema es el socialismo y el problema son los experimentos colectivistas. Acá el único experimento que hay es el experimento de poner un anarquista al frente del gobierno que va a los foros internacionales y defiende los monopolios, justifica la evasión y pretende destruir el Estado. Ese es el experimento social. El error conceptual de pensar que el colectivismo es el humanismo. Héroes no son los empresarios monopolistas. Además, podrán ser actores importantes de la economía los empresarios que compiten, no no monopolistas. Héroes en nuestro país son los pibes de Malvinas. Héroes en nuestro país son las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Héroes en nuestro país son los profesionales del sistema científico y tecnológico que se quedan en este país a pelear a pesar del ataque sistemático contra la tecnología y la ciencia. O las compañeras que le dan de comer a los cientos de pibes en los comunitarios. Mire, Presidente, hay un error de suponer que la Argentina no crece por falta de libertad. El problema central de la Argentina es la falta de justicia. No tenemos un problema de falta de libertad. Y es mentira que esta ley le da más libertad a los argentinos. Esta ley no le da más libertad a los argentinos. Se las quita. Le da más libertad al Presidente de la Nación para sacar leyes con las facultades delegadas. Le da más libertad al Presidente de la Nación para tomar deuda y privatizar empresas sin pasar por el Congreso. Le da más poder al Presidente de la Nación para reprimir con la modificación del Código Penal. Así que desde ya le anticipo que todo nuestro bocle va a votar en general, en contra y en particular también.